Sin duda una experiencia que no solo cambió a estas 33 personas, sino que también marcó a todo un país. Y para entenderlo en términos un poquito psicológicos, estamos con Edmundo Campuzano, psicólogo de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás? Así es, ¿qué tal? Hola, hola, mucho gusto. Es normal que después de un periodo de tiempo, como el que ya hemos vivido, comiencen a presentarse secuelas dentro de la vida de estos mineros. Por ejemplo, trastornos del sueño, cosas por el estilo. Sí, absolutamente. Ahora, es un poco tarde. Ahora, me explico. Ellos pasaron una situación límite. Cualquier persona que vive una situación extrema como la que ellos pasaron, uno tiene un periodo de adaptación posterior a eso. Ellos no alcanzaron a vivir ese proceso. Pensaron que se iban a morir, pensaron que la vida se acababa, que no tenían proyecto, que hasta aquí llegamos. Cuando uno está en esa situación límite, la verdad es que requiere un tiempo de reflexión, de acomodo. Por así llamarlo lo que se conoce habitualmente como la fase de duelo, ¿cierto? Es decir, que uno puede conversar de eso, ventilar las emociones, mirar la experiencia. Un poco lo que están diciendo uno, comentó en la nota, ahora nos estamos acordando de lo que pasó allá y estamos empezando a tener tiempo para ver y reflexionar. Ellos no tuvieron tiempo de eso. Salieron y ya estaban en la televisión. Exactamente. Esta imposición afectó el proceso que debería haber sido natural. Pero por supuesto, por eso es que yo creo que ellos recién ahora están teniendo ese lapso de calma, ese tiempo que les permite procesar la experiencia, aprender de ella, sellar las heridas, sanarse un poco. Ellos no tuvieron tiempo para eso. Ahora viene este periodo como en que se comienza a hablar de lo que sucede con la querella que están presentando 31 de los 33. Sin embargo, también hay dos que no figuran en esta lista, pero que también se supone que están siendo asesorados por otro abogado de manera lateral, digamos, para poder en algún momento también ingresar a esto. ¿Tienen derecho a sentir que la sociedad les debe que hay una culpabilidad de la sociedad chilena en pleno por haberlos como dejado en esta situación? Mira, yo creo que en una parte sí y en otra parte no, porque uno diría hasta dónde las responsabilidades siempre son individuales y hasta dónde son colectivas. Es decir, en la historia del chacal, en la historia del joven que criaron para educarlo, para luego... De una partura, claro. Claro. Ciertamente, todos como sociedad colaboramos en que estos muchachos no alcanzaron a vivir y a salir del terror que estaban. Y ya, desde el presidente para abajo, todos nos encantamos con eso, llorábamos, sufrimos, queríamos ver en la tele qué pasaba. Y entonces, ¿quién es culpable de eso? Todos somos responsables de alguna manera, pero ellos también porque participaron de eso. Uno también podría decir, a todos cuando se nos ha muerto alguien, por ejemplo, cercano, mucha gente se te acerca y uno a veces dice, no, 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 déjenme tranquilo, yo necesito tiempo para mí. Ellos tampoco hicieron ese gesto. Entonces, se vieron, por así decirlo, subidos al carro de la victoria y el estrés, porque eso es mantener una conducta reinteresante, que es la conducta adaptativa de estrés. Cuando uno está en una conducta de estrés, en una situación límite, tiene una reacción fisiológica de alerta, está preparado para la defensa. Entonces, todo el rato está funcionando, pero cuando viene el relajo, el cuerpo empieza a hacer síntomas. Y eso es lo que está pasando un poco ahora. Yo he escuchado que alguno está presentando algunas alteraciones del sueño, algunas dificultades somáticas y eso es propio. No puede estar en lugares cerrados, por ejemplo. Absolutamente. El síndrome general de adaptación se describe así, fase de alerta, de reacción ante una situación, luego de resistencia. Yo trato de hacer frente a esa situación. Y cuando esa resistencia pasa, viene la fase de agotamiento en que uno, no sé si le ha pasado cuando uno como que sale de vacaciones, después de un periodo de estrés, yo te lo empiezo a oler la cabeza, se resfría un poco. Dice, ¿por qué ahora sí estoy relajado? Bueno, porque estuviste mucho tiempo en tensión y la tensión es prepararse para la acción. Ellos no alcanzaron. Saliendo de eso, en vez de irse a casa a descansar, se fueron a la tele, a los programas. A los viajes. A los viajes. ¿Es culpa de ellos? No. ¿Es culpa de la sociedad? Tampoco. Todos somos responsables de alguna manera. El mundo, pero en el fondo, entonces, no vivir ese duelo, poder sentir la experiencia y empezarlo ahora, me imagino que va a tener consecuencias un poco más mayores o un tratamiento más largo de rehabilitación o de poder recuperar y hacerle sentido a esta experiencia que tuvieron tan cerca de la muerte. Sin duda. Ahora, siempre hay variables que son, por ejemplo, apoyo familiar, características personales. Todos somos distintos. Hay personas que necesitan poco rato para reparar una experiencia y hay personas que les cuesta mucho. Y eso tiene que ver con historias personales, con apoyo familiar, con red social. Las personas que están más solas, que han tenido poco apoyo familiar, que no tienen proyectos de vida, por ejemplo, que no tienen hijos, que no tienen familia, o que no tienen amistades, o que no tienen un trabajo, es probable que les sea más difícil que aquel que está en una red social más protegida, con su familia, con su hijo, con pareja, con una pega, etc. Acá ellos fueron tratados como héroes. Finalmente eran víctimas. ¿Cómo influye estas dos formas de recibirlos acá en el exterior y darles ese protagonismo y esa exposición? Bueno, en algún minuto lo hemos comentado. Esto, la identidad, esto que llamamos el ego, el sentir que yo soy alguien que vale, que significa existir en el fondo. No solo para la sociedad, existir en tu casa, que tu pareja, que tus hijos te vean, tus amigos, tú seas alguien, es una de las cosas más importantes para todos nosotros. Entonces ellos existieron al extremo, ¿cierto? Pasaron a ser de nadie, nadie en la vida social, a ser personajes. Para una película ya se hablaban muchas cosas, ¿no? Y de repente, de un día para otro, tú vuelves a ser nadie. Y esa caída, por así decirlo, mientras uno más alto sube en el ego, cuando te sacan el piso, la caída es mucho más grande. Que es lo que yo creo que les pasó. Ahora, Chile tiene una conducta bien típica con eso. Chaitén se nos olvidó. Está igual que antes, pero se nos olvidó Chaitén. El terremoto ya está pasando. Los mineros, así pasa siempre en este país. Nos cuesta mucho mantener la significación, reparar las heridas, considerar a las personas y mantener programas de apoyo consistentes con eso. Más allá de la farandulización y de la televisión y del show del momento. ¿Tú crees que después de una experiencia como esta, se puede volver a la normalidad? ¿O definitivamente siempre va a quedar esa herida y cada cierto tiempo va a volver? Yo creo que se puede volver a la normalidad, pero ojalá una normalidad con aprendizaje. La memoria es muy difícil que se borre. Tú no vas a olvidar una experiencia. Probablemente si ellos quieran recordar cómo estaban, qué sentían, qué les pasaba, lo van a poder revivir. El punto no es ese. El punto es, ¿qué hago yo con esa experiencia? ¿Puedo encerrarme en mi casa, en mi pieza y sufrir con esa experiencia y llorar constantemente? ¿O decidir, dado que tengo lóbulo frontal y lo puedo usar para eso, aprender de esa experiencia y generarme un nuevo proyecto de vida? La gente que ha tenido cáncer, por ejemplo, que ha tenido una experiencia límite, la puedo usar para amargarse y decir pobre de mí y asustarse y encerrarse en la vida, o lo puedo usar para crecer y aprender. Y eso es una decisión personal. Ya la próxima semana comienzan todas estas conmemoraciones de este año. ¿Cómo deberían manejarse frente a esta exposición? Porque van a estar todos los medios de comunicación tratando de conseguir una entrevista con ellos, recordando las imágenes, recordando la experiencia. ¿Cómo ellos deberían manejarse frente a esta nueva exposición? Que todavía, ya lo hemos conversado, no han podido hacer el trabajo bien hecho para poder superarlo y nuevamente vamos a estar hablando de eso. A exponerlo. Sí, yo creo que ellos ahí van a tener que o asesorarse bien o estar bien cohesionados. Y yo creo que han aprendido. Yo los escucho hablar ahora en la nota y están hablando distinto que hace tiempo atrás cuando uno los escuchaba y andaban en los programas hablando de sus vidas y qué sé yo. Noté un nivel más reflexivo, un nivel más pausado y más calmado en sus relatos, ¿cierto? Alguno dice, fíjate que, ese mismo creo que en algún minuto yo lo escuché, ahora estaría pensando en tomar la misma máquina que usaba y volver a la minería. Y eso indica que el sujeto ya está pensando en volver a su vida cotidiana porque al final yo soy minero. Yo no dirijo un programa de televisión, no hago películas, mi vida es esta. Y cuando tú ya empiezas a pensar, ¿quién soy yo en el fondo? ¿A qué yo me he dedicado mi vida? Es que estás volviendo a retomar el ritmo. Ahora, yo creo que se viene un periodo complejo, como de tú dices, que los van a exigir, les van a pedir, van a aparecer en la tele, van a querer de nuevo. Y luego necesitan ahí una buena asesoría para no se les suban los humos a la cabeza y mantenerse en calma y de nuevo ver que, como siempre, esto es un periodo nomás y su vida real no es la tele, ni la fama, es la minería. Edmundo, muchas gracias por estar con nosotros, por haber reclosado este tema que va a estar en la palestra durante largo tiempo. Y creo que nos queda un poco más claro también la situación que están viviendo. Así es, muchas gracias, Edmundo. Que estén muy bien. Claro. Bueno, es importante...